No llegarás No llegarás No llegarás No llegarás Te arribarás El sol que más calienta Caminarás Como una marioneta Que es lo que te falta Que es lo que nunca has tenido Eres persona O jamás has vivido Que es lo que te falta Que es lo que nunca has tenido Eres persona O jamás has vivido No llegarás No llegarás No llegarás No llegarás Serías amigo No llegarás 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 Gracias por ver el video.